qué tal buenas noches como pueden ver el accidente en huergo en la autopista de acá saliendo del centro un auto sube sube por el lugar donde todos bajan era para bajar subió bueno así es un siniestro que después las aseguradoras tienen que pagar este es el auto dañado el rojo y el otro el peguillo era con un alcohol botellas y un montón de cuestiones más como puede ser y esto tiene que ver con él la mitad de los jóvenes argentinos asegura que sus amigos conducirían alcoholizados según el reglamento de observatorio vial los jóvenes conocen los riesgos de conducir bajo el efecto del alcohol pero persiste el hábito lo acaban de ver recién apenas empezó esto con la cuestión de de este accidente de este Ford de este Peugeot 307 que sube por la bajada es decir cuando por donde tiene que bajar sube en contramano obviamente produce casi una tragedia dos heridos uno de gravedad no contamos muertos hay pero y todos los heridos y todo el daño que provoca y la familia bueno empezamos diciendo que prudencial seguro ya finalmente creo que con esto sale a a ganar el mercado de seguro de vida compró acción en la plataforma digital se asoció con clarín climber y que salen a hacer a vender seguros de otra forma digamos una forma más interactiva más práctica más dinámica climber en la plataforma internacional de seguros de vida online y si usted ve cómo son y cómo es el la 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 cómo se llama la empresa es el bueno acá lo comercializa uno de los productores que lo comercializa es ser productores seguros de srl a lo que felicitamos y la plataforma muy buena porque lo que logra es vender seguros de vida con un sistema muy práctico acá lo explica porque busca aumentar el alcance del seguro de vida de la población mediante un proceso muy simple y muy y a costos muy accesibles sería insuranstech como dice acá español y presidente de prudencia para argentina chile méxico y perú habla de los 1500 millones que venció en el 2000 y vendió en el 2017 de seguro de vida vida y vida colectivo pero lo importante de todo esto es el acuerdo y cómo son este cómo es esta esta empresa no es muy bueno es una muy buena alternativa realmente es importante pues si uno la analiza está buena porque digamos lo que logra es facilitar hasta ahora que teníamos 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 algo que para vender seguros que hacíamos agarrábamos y nos metíamos en en una de las compañías cotizamos el seguro inclusive con la patente y todo lo demás esto no lo que hace es conocer el precio del seguro mediante una cotización práctica esto para el productor de seguro creo que es todo creo que esto se va a poder elegir cuánto pagar por mes ponerse el importe suma asegurada un millón setecientos la cobertura básica adelanto de la suma asegurada por inmalidad diez mil muerte por accidente diez mil un ejemplo adelanto de la suma asegurada por enfermedad quiero saber más sobre el seguro de mi vida seguro de vida cobertura básica está muy buena yo quiero cuánto quiero pagar uno fecha de nacimiento ponen está muy bueno y está buenísima la página porque es una página con filtros inteligentes como la de asegurados al día y con lo que es la estructura de cómo se llama de climber no obviamente climber en el mundo es líder y es una de las startups elegidas que se presentó el año pasado en alemania con las cien y seleccionan entre cien startups de todo el mundo para presentar su tecnología y enfoque durante el día munich 2017 ahí están julián bersano y christian elber los que presentaron al mundo de la plataforma así que ya pueden ver que 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 terrible plataforma está la de seguros quienes son los que la integran climber prudencial seguros la de querido juan la del pot clarín 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 prudencial salen al mercado algo más clarines canal 3 st n arte a todo el multimedia todo lo que implica así que qué felicitaciones y bienvenido clarín climber y prudencial con esta nueva idea y salía a ganar el seguro la línea de seguro de vida hoy esta segunda prudencia en el mercado cómo será el banco para el aire o la bolsa de comercio va a salir recién de rosario va a salir el año que viene se estima en la apertura de su propio banco el 2019 dicen estará funcionando en ese momento acá aclara que hemos mantenido las reuniones con instrucciones que nos habilitó para la presentación de los papeles qué dice quiénes van a ser los dueños bueno escuchemos acá quiénes van a ser los dueños rosario valores ssa miembro del mercado valor rosario también están rofex y seis compañías de seguro entre ellas la segunda san cristóbal y zanco se acuerdan lo que dijimos cuando pusimos el viernes en dinero seguro que hicimos una apreciación a dira en la bolsa de comercio y abajo hicimos un comentario todas las afiliadas por algo lo pusimos porque estábamos seguros más allá de lo que dice la política la política online que muchas aseguradas no iban a participar participan zarco la segunda san cristóbal y tres más en total seis aseguradoras como pueden ver la información que le dimos el adelanto era lo que va a pasar el nombre del banco no está definido ni siquiera lo hemos pensado nos interesa que todos los sectores vinculados con la producción participen no queremos un banco que esté manejado ni controlado por nadie por eso cada uno tendrá una pequeña participación de forma que todos sean fuertes jugadores agregó paduán muy bien ok información nueva fidedigna como corresponde darles el accidente que le acabo de contar recién en la ruta es impresionante es gravísimo lo de Fitch que bajó la calificación de Argentina también y lo que dice Españolo está muy bueno en el futuro el seguro va a pasar de un modelo pasivo a uno más interactivo habla sobre el tema de los intensivos incentivos fiscales por qué aquí no está desarrollado el seguro de vida el problema de la baja prestación segura respecto al mercado más desarrollado no es un problema propio de la Argentina hay que tratar de avanzar plantea por qué no el seguro de retiro por el tema de las AFJP que se estatizaron y acá plantea por otro lado que bueno va a haber una normativa acá habla de una ley pero aparentemente es una normativa que va a haber para que ya sea aprobada una ley que autoriza al ejecutivo a actualizar los montos de deducciones impositivas relacionados con el seguro de vida se entiende que el seguro de vida puede jugar un rol importante en el desarrollo del mercado de capitales y si analizamos lo que plantea en su momento Fabio Rossi cuando le preguntan cuándo tendría que ser el monto a desgrabar por los seguros de vida creo que el monto para que el cliente lo sienta como algo valioso tiene que estar por los 20.000 y de cuánto cree que debería ser el monto deducir para una persona hoy es de 1996 al año eso es del año 2000 bueno ahí lo aclara esta semana de novedad hay algunas recusaciones y algunas causas por enriquecimiento y cumplimiento de deberes funcionarios del público contra el superintendente de contrapaso a raíz de dinero del seguro colectivo obligatorio que se tendría que definir para una cuestión y están para otras pero está muy bueno y va a ver seguramente que ya hay esta actividad que está toda la semana trabajando va a haber 5 días laborables algunas definiciones sobre los planes según dicen organismos de control entre esta semana y la que viene se define qué pasó cómo definen las inspecciones si cierran alguna aseguradora inhiben más aseguradoras y si desinhiben algún plan de alguna de las que están de las 10, 12 hay más pero habría que saber cuál es la cantidad adecuada la novedad que clarín y prudencial atacan y se quieren quedar con todo el seguro de vida con buenos productos y con un buen marketing con una plataforma para acceder fácilmente como usted accede al seguro del auto al seguro de vida tan informados como siempre siempre dando las novedades hoy es domingo es editorial mañana seguimos trabajando ayer no pudimos disculpas por un problema técnico pero hasta los sábados haber noticias